Tiro papi Esta prendida en chap, baila que te baila y el sudor derramo Fíjate ser el camuflaje ya te da la idea Si tu cuerpo lo que pide es flak ma flak ma Lentamente por queso en un temblor yo registro Una lava volcánica que quema toda la piscada No es como tú, yo me visto Permítame que se hace calor Bueno y continuamos con